hola mi gente linda abrimos este canal con la bendición de dios si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza donde aquí vas a tener lo mejor a bajo costo con los mejores resultados hoy les voy a hablar de mejor masaje facial para no tener arrugas ni flacidez ustedes saben que al pasar los años se va perdiendo el colágeno la elasticidad y también los años dicen aquí yo estoy que tenemos que ir luchando con ellos y envejecer con dignidad pero yo siempre digo que envejecer con dignidad es también cuidar hoy te voy a hablar de tres masajes que yo hago hace mucho tiempo y a mí me han dado muy buenos resultados tú puedes escoger como tú quieras cuidar tu piel ya sea naturalmente o profesionalmente cada persona va a elegir la forma que quiere cuidarse al pasar los años yo escogí cuidarme en mi piel con mascarillas que yo hago con masajes ejercicio todo a mi forma y este es un canal donde simplemente yo les digo a ustedes como yo me cuido así que vamos a empezar por el primer masaje que es el masaje de corazón yo le nombre así porque es muy bonito mantener nuestra cara en forma de corazón ya ustedes saben que esa papada algunas veces dice mira pero aquí estoy yo y es muy difícil que se vaya porque quiere estar ahí de verdad verdadita pero entonces vamos a masajear desde el medio de el cuello hacia arriba estirando la piel para que esta piel del cuello se mantenga lo mejor posible como no tener papada bueno hay muchas formas de no tener papada y la más rápida y la más conveniente es hacerte liposucción en la papada hacerte otras tecnologías yo no he decidido hacerme nada profesionalmente y simplemente lo que hago es tratar de hacer este masaje para eliminar un poco la papada y ya ustedes saben que nosotras las mujeres cuando hacemos diferentes movimientos y ya hemos pasado de mas de 50 años ya nuestro cuello y nuestra papada no esta igual que cuando teniamos 20 años pero si podemos mantener la piel bonita y en caso que ya tu quieras hacerte un cambio radical en quitarte toda la papada pues bueno vas a un centro profesional donde ahí te harán una operación o te harán un tratamiento pero yo hasta ahora no he pensado en eso si algún día cambio de pensamiento pues bueno vendré aquí y les diré me voy a operar mi cuello estos masajes de el cuello son muy buenos porque estás recogiendo la piel desde el medio del cuello y la estás llevando hacia arriba y afuera muy importante cuando vamos a hacer el masaje de corazón no llevarnos el exceso de piel ni de grasa abajo de los ojos simplemente vamos con la palma de la mano al recoger la piel recogemos aquí como ustedes están viendo la palma de mi mano y vamos a llevar el masaje arriba vamos a hacerlo con las dos manos vamos a poner nuestras manitos así en el medio del cuello vamos a recoger toda la piel y vamos a llevarla hacia arriba vamos a llevar desde el cuello hasta arriba de 10 a 20 repeticiones y después vamos a hacer este movimiento mirando hacia arriba en nuestro cuello otra técnica que yo tengo también muy importante es dormir boca arriba me gusta muchísimo me ha dado resultado para las arrugas porque ya ustedes saben que si dormimos boca abajo estamos aplastando nuestra cara estamos haciendo movimiento muchas veces con nuestra cadena los aretes la almohada y yo he tomado siempre por el dormir boca arriba ese es el primer masaje de corazón que es llevarlo desde el medio del cuello la piel hacia arriba y hacia afuera de 10 a 20 repeticiones con que lo vas a hacer con aceite con crema o cuando te pongas una mascarilla también puedes aprovechar y hacerte estos masaje el segundo masaje que yo tengo es el masaje de pulpo yo le puse así porque se hace con todos los deditos como si fuera un pulpo aquí vamos a masajear circularmente toda nuestra carita circularmente siempre de abajo hacia arriba y del medio hacia afuera y siempre llevar circularmente el masaje al final de los ojos para no tener patas de palo y masajear nuestros cacheticos miren de esta manera y estirar para quitar estas arrugas que salen muchísimo al lado de nuestra boca es normal que salgan salgan estas arrugas muy fuertes y muy profundas después de los 50 años y hay muchas mujeres que jovencita ya les sale esta arruga y simplemente en no es nada es cosas de la vida así que vamos a tratar de masajear circularmente alrededor de nuestra boca y siempre estirar de esta forma nuestra cara para llevar de adentro afuera hacia arriba como ustedes están viendo después de masajear toda nuestra carita circularmente con el masaje de pulpo quiero decirle que también tengo el masaje de horquilla le puse así porque vamos a usar los deditos de esta forma y simplemente primeramente vamos a masajear este centro de aquí esta arruga que yo no sabía le dicen arruga de carreta arruga de camino arruga de trenes si diferente y eso es normal porque igual que se dicen las arrugas de marioneta esto y lo otro todo se le va poniendo otro nombre y efectivamente yo tengo esta línea aquí en la frente exactamente parece una línea de trenes parece un camino parece es verdad la tengo hace mucho tiempo desde que era jovencita pero no me voy a poner botox en esta línea ustedes la están viendo ahí no me voy a poner botox no me voy a hacer nada profesional en mi frente y simplemente lo que hago es masajear circularmente en esta partecita de aquí y después con estos dos deditos lo que hago es estirar mi piel del medio hacia afuera esto sirve para la arruga o la línea de expresión vertical y también sirve para las arrugas horizontales que también salen mucho de esta forma que se le dice también arruga de acordeón quiero decirles a ustedes que la frente es muy simple de tener una ilusión óptica que ahí no tenemos ni la línea de trenes ni las ferrocarriles ni nada grande y tampoco las líneas de acordeón es muy fácil sacando detallitos en nuestro cabello como ustedes ven que yo me he puesto aquí para enseñarle que muchas veces lo que parece un problema lo que parece algo sin solución en esta vida todo hay que buscarle la parte bonita la parte positiva y si tú eres una mujer una muchacha como yo que tienes esta arruguita esta línea de expresión en la frente vertical miren qué fácil es de convertir una frente en perfecta simplemente te vas a sacar un buscanobio te vas a sacar unos cabellitos al lado y te vas a ver regia y muy bonita recuerden que aquí en la vida nada es perfecto y que ninguna de nosotras es perfecta la perfección solamente la tiene dio y podemos ayudarnos unas a las otras con tus consejos con mis consejos y simplemente vivir una vida bonita así que este masaje de horquilla lo vas a realizar recuerden bien masajeando este puntito aquí de 10 a 20 repeticiones circularmente y después van a ir bajando de esta forma y cuando llegan aquí van a subir los párpados y de adentro afuera el contorno y con el masaje de la horquilla van a masajear de la misma forma los párpados y el contorno siempre el párpado hacia arriba y el contorno de adentro hacia afuera con los deditos en forma de horquilla y vamos a ir bajando de esta forma de adentro afuera cuando lleguen a esta parte traten de estirar esta piel de aquí para que estas arrugas que nos salen alrededor de la boca se vayan eliminando poco a poco vamos a llevarla de esta forma hacia arriba y ahora aquí continuamos de adentro afuera hasta arriba hasta el cuello suavemente si a ti te gusta hacerte otro masaje diferente al llevar los masajes al cuello es respetable recuerden que este canal es de mi vida de como yo hago mi cuidado de la piel y todas podemos tener una información y una base de hacer los masajes diferentes y esta es la mía de mis tres masajes que yo hice de corazón de pulpo y horquilla así que espero que te haya gustado este vídeo que hayas aprendido mis tres masajes que yo uso para tener mi cara lo mejor posible a mi edad sin arruga y sin flacidez y también siempre te voy a decir unos truquitos para que tú sepas que en la vida también se pueden hacer truquitos para tener una ilusión óptica de lucir más joven y más bonita buscando siempre una solución a nuestro problemita y a nuestras imperfecciones también una forma bonita es ponerte un pañuelo bonito en el cuello vas a disimular si tienes mucha flacidez en el cuello y también verte y sentirte una reina tal y como tú sea recuerda que todas las mujeres alrededor del mundo somos hermosas lindas y bellas tú con tus imperfecciones yo con las mías la otra con la de ella la otra con la de ella en fin que todas tenemos algo pero lo que sí tenemos en común es que todos somos una reina y que nos vemos hermosa a cualquier edad y hablando de edad recuerda que los años simplemente son vida vivan en paz en armonía y sobre todas las cosas siempre con dios para que nuestra familia y nuestra propia vida se viva en gozo con el rey de reyes nuestro padre muchos besitos cuídense mucho y ya ustedes saben tienen una cita con la egi cubana alrededor del mundo para darte lo mejor de mí para ti para que cada día te veas más linda y más hermosa estos tres masajes que compartido con ustedes mira que te van a quitar esas arrugas y esa flacidez así en un minuto que dios te bendiga que dios te guarde a tu familia gracias por abrirme las puertas de tu hogar y ya sabes si no te has suscrito suscríbete al canal donde aquí tenemos de todo lo único que no vas a encontrar es nada negativa porque es un canal de dios de familia y con muchas buenas vibras para ti y para todo muchos besitos y 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